Un grupo de migrantes que arribaron en caravana al municipio de Huixla intervinieron de manera pronta para auxiliar a una joven mujer que era agredida físicamente por un masculino. Los hechos se registraron la mañana del domingo sobre el malecón del río Huixla, cuando una mujer de nombre Gabriela N, de 30 años de edad con domicilio en la ciudad de La Piedra, era agredida por su pareja sentimental de nombre Noel N, de 30 a 35 años de edad con domicilio en el municipio de Motocintla. En relación a los hechos, la agraviada señaló que su pareja presuntamente bajo los efectos del alcohol comenzó a discutir con ella y al agredirla, varios migrantes que se encontraban cerca intervinieron para evitar siguiera siendo maltratada, por lo que fue asegurado y solicitaron la presencia de las autoridades policíacas para poner a disposición al agresor. El sujeto fue trasladado a los separos preventivos por los protocolos correspondientes. Al final, las autoridades esperarían si la ofendida procede contra su agresor, indicando que el caso no pasó a mayores. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.